A las 8 de la mañana, 7 minutos, nos vamos con un chiste actuado, ni siquiera corto pero sabroso, sino un chiste... ¡Actuado! ¡Actuado los actuantes, pollitos Shirley! A ver... Buenos días, buenos días, bueno... Eh, mi amor, mi amor, eh, quiero hacerse una pregunta, pero necesito que me la respondas con la mano en el corazón. Bueno, en una pucheca, en este caso. Vale. Mi vida. Lo digas. ¿Tú con cuántos hombres has estado? ¿Con cuántos hombres has estado? ¿Nos o menos? Como para tener una idea. La pregunta tan difícil, pollito. Pero bueno, echando cuentas, a ver... Está Brian, está Miri, está Sebas, ahí están todos los colores de la cabina. Está Diana, eh, Dianita y, bueno, Carlos, Carlos no cuenta porque Carlos es gay. Bueno, eso, como 5, más o menos. ¿5? Sí. Ah, bueno, 5, 5 son poquitos. No, mi amor, lo que pasa es que esta semana estuvo fue dura. ¡Ah! ¡Ah! 96.9 ¡Ah! 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 ¡Gracias!